Antoine de Saint-Exupery, El Principito Capítulo 5 Cada día aprendí alguna cosa sobre el planeta, sobre la salida y el viaje. Esto se presentaba muy dulcemente, al azar de las reflexiones. En esta forma, al tercer día, conocí el drama de los baobabs. Y fue esta vez gracias al borrego, pues bruscamente el principito me interrogó como asaltado por una grave duda. ¿Es verdad o no que los borregos comen arbustos? Sí, es cierto. Ah, me da gusto. No comprendí por qué era tan importante que los borregos comieran los arbustos. Pero el principito añadió, en consecuencia, comen también los baobabs. Hice notar al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias. Tanto que si él llevara todo un rebaño de elefantes, este rebaño no acabaría ni con un solo baobab. La idea del rebaño de elefantes hizo reír al principito. Habría que ponerlos unos sobre otros. Pero señaló con sagacidad, los baobabs, antes de crecer, comienzan por ser pequeños. Exactamente. ¿Pero por qué quieres que tus borregos coman los pequeños baobabs? Me respondió, bueno, veamos, como si se tratase de una evidencia. Tuve que hacer un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo este problema. En efecto, sobre el planeta del principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Consecuentemente, semillas de hierbas buenas y semillas de hierbas malas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que se les ocurre a una de ellas despertarse. Entonces se estira y dirige primeramente, con timidez, hacia el sol, una pequeña y encantadora ramita inofensiva. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se puede dejar crecer como ella quiera. Pero si se trata de una planta mala, hace falta arrancarla tan pronto como se haya podido reconocerla. Y había semillas terribles sobre el planeta del principito. Eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado de ellas. Ahora bien, si se tarda demasiado en quitar un baobab, nunca será posible deshacerse de él. Invade todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Si el planeta es muy pequeño y los baobabs numerosos, lo hacen explotar. Este es un problema de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando se ha terminado el aseo de la mañana, hace falta hacer cuidadosamente el planeta. Hay que obligarse regularmente a arrancar los baobabs desde que se les distingue de los rosales, a los cuales se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que tratase de hacer un hermoso dibujo para que les entrara en la cabeza a los niños de donde vivo. Me decía, si ellos viajan un día, esto podría servirles. No resulta inconveniente en ocasiones dejar para más tarde un trabajo. Pero si se trata de los baobabs, es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso. Había descuidado tres arbustos. Y siguiendo las indicaciones del principito, dibujé este planeta. No me gusta mucho asumir el tono de un moralista. Pero el peligro de los baobabs es tan poco conocido y los riesgos que correría el que se extraviase en un asteroide son tan grandes. que por una vez hago excepción a mis reservas. Digo, niños, cuidado con los baobabs. Trabajé tanto en este dibujo para advertir a mis amigos del peligro que les rondaba desde hacía largo tiempo, como a mí mismo, sin conocerlo bien. La lección que yo daba bien valía la pena. Tal vez os preguntéis, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan holandiosos como el dibujo de los baobabs? La respuesta es bien sencilla. Traté, pero no pude. Estaba animado por un sentimiento de urgencia cuando dibujé los baobabs. Trabajé el corazón. Traté, pero no pude. Estaba animado por un momento en este libro. La respuesta es bien sencilla. Traté, pero no pude. Estaba animado por un momento en este libro. Gracias por ver el video.